Muy bien, entonces nos fuimos con la primera canción que sería Una como las de Arcona Versión Pitrola Te haré una canción como las de Arcona Que entienda a las mujeres Y confunda a los hombres Con palabras suaves terminadas en ar, er, ir En cuartetas que yo mismo rimaría con alegría Porque soy el único que te entendería Porque conozco tu biorritmo de contras Tus noches, tus días de idiota Porque sé que te sientes siempre sola Como las de Arcona Con filosofía, sé que al perderte Te encontraría Porque me afecta que no me tomes en cuenta Lo que más recuerdo de ti es cuando me olvidaste Tu soledad me acompaña Con dos tonos solamente Un piano y un violín Como las de Arcona Como las de Arcona Después te invitaré una cita romántica Para cenar Para cenar Solo tú y yo Almas duras Después te verás Los dos tonos casos bene